¿Una vez? Andale, sí. Vamos a ver ya. Vamos a ver con el tiempo aquí en los 40. 92.9 de FM desde Culiacán, Sinaloa. 11 de la mañana con 42 minutos. Ya es 11 de la mañana con 42. Tengo una invitada aquí en cabina y me da mucho gusto saludarla. Yo sí regreso a tu colonia. Estaba checando su hashtag. El Calles Dignas. Pavimento ya. Y hablo de la negrita. Jennifer Cruz, diputada local por el distrito número 16. Así es que le digo hola. Me da mucho gusto verla de nuevo. Y bienvenida aquí a cabina de los 40. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Pues qué gusto saludar a todo tu auditorio. Que yo también soy fan tuya. Déjame decirte. Muy contenta. Ya estamos a una semana de terminar la campaña. Y pues el primero de julio. A todos los que nos están escuchando ahorita por los 40 Culiacán. Pues que vayan a votar el primero de julio. Oye, refresquen a la gente. En la cuestión de tu hashtag. Yo sí regreso. Cuéntame ese show de Yo sí regreso. Porque ha como reclamos, ¿no? Sí, mira. Definitivamente tienes todas las razones. Es el reclamo que todos los vecinos del distrito 16. Precisamente donde yo soy candidata a diputada. Es el reclamo que hace la gente. De que los priistas son los que van a prometer en tiempo electoral en campaña. Y ya no regresan. Y Jennifer Cruz, la negrita sí regresa a tu colonia. Mira, ahorita estuve haciendo un recorrido, Nancy, en la colonia Buenos Aires. Y me daba mucho gusto que me decían. Ahí viene la negrita la que sí está regresando a mi colonia. Ahí viene la negrita la que sí ha regresado a mi colonia. Entonces, ese es el compromiso que yo hago, Nancy, de regresar a las colonias a atender cada una de las necesidades de mi gente aquí en el distrito 16. ¿Las necesidades qué más te dicen? El pavimento es una de ellas. Y eso es precisamente en lo que yo quiero trabajar mucho como diputada. Quiero que las calles estén pavimentadas, Nancy, pero que la pague el gobierno. Y no que la paguen los vecinos. Porque precisamente ahorita en tiempo electoral es cuando los priistas nada más andan recarpeteando las calles. Pero al final, quien termina pagando este pavimento son los vecinos. Yo como diputada, quiero que la pavimentación de las calles se lleve a cabo, pero que la pague el gobierno. Y no que la pagues tu vecino o tu vecina que nos estás escuchando ahorita en estos momentos. Y otra propuesta, Nancy, es en apoyo a la economía familiar, a todas esas mamás que ahorita nos están escuchando, que sintieron lo duro cuando le quitaron el beneficio a sus hijos de los uniformes escolares. Pues es que hacer una ley como diputada, la negrita Jennifer Cruz, quiere hacer una ley desde el Congreso en donde queda estipulado la cantidad de dos uniformes escolares gratuitos, desde el kinder, primaria, secundaria y, ojo, extender el programa hasta la preparatoria. Porque los morros y las morras que van a la prepa, pues no tienen ese beneficio de los uniformes escolares gratuitos en la preparatoria. Y yo como diputada voy a trabajar mucho para que este programa se extienda. Estás con la coalición por Sinaloa al Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano por el Paz, y estás contenta, me imagino, de regresar, de regresar, y ya estás lista de salir favorecida para el próximo 1 de julio. Sin duda, vamos a salir ganadores con el triunfo en la mano, con el favor de Dios y el voto de la ciudadanía este 1 de julio. Yo represento la coalición Sinaloa al Frente como candidata diputada por el Partido Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Sinaloense. Y esos son los compromisos que Jennifer Cruz, la negrita, quiere para ti. Calles dignas, pavimento ya, que lo pague el gobierno, no los vecinos, los uniformes escolares gratuitos desde el kinder hasta la preparatoria, que por ley sean dos uniformes con su paquete de útiles escolares, y hacer el compromiso de que Jennifer Cruz, la negrita, sí va a regresar a tu colonia, sí está regresando a tu colonia. ¿A dónde va la negrita ahorita para que te escuelen por ahí en casita? Ahorita me voy corriendo para Chulavista, vamos a tener ahí recorrido, visita mano a mano con todos los vecinos de Chulavista, y vamos a darle con todo, Nancy, estos 4, 5, no, 7 días, 7 días que quedan de campaña, el calor ya nos trae, este, ya no sabe uno si son 4, 5, 7, pero los que sean, mira, la verdad es que yo estoy muy contenta de que en este tiempo, pues los ciudadanos nos conozcan quiénes somos y cuáles son nuestras propuestas. Yo los invito a todas las personas que nos están escuchando ahorita, que el primero de julio salgan a votar, salgan a votar, y que le den un voto a Jennifer Cruz, la negrita, por esta coalición, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Sinaloense. Pues vamos a estar pendientes de ti, Jennifer Cruz, candidata a diputada local por el distrito número 16, va para Chulavista, vamos a darle la bienvenida a la negrita, donde por allá, y pues estamos pendientes, este contigo. Muchísimas gracias, Nancy, y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, ya saben, la negrita Cruz sí regresa a tu colonia, gracias.